Manuel D.J. Avila Manuel D.J. Avila Ya llegó Sergio el bailador, nunca es presumido, es un buen amigo Y metió en los bailes botellas de vino, ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Y es un buen amigo Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo levo está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo levo está cacaraqueando Manuel D.J. Avila Pero miran como luce su figura Como mueve las caderas a bailar Y esa negra Catalina la locura Cuando baila Telefuerzas y Huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina más alegre corazón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Hoy compadre mida nada más que tiburón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón Yo tengo una novia que se llama Esther Y tiene las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Y tiene las piernotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te gachas mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te gachas mucho que te pueden ver Yo no sé por qué se burlan Este carro que yo tengo Dicen que es una basura Pero yo no estoy de acuerdo Manuel DJ Avila Qué bonito tiene su color Verde afuera, rojo su interior Trae problemas de carburador De bajadita corre mucho mejor Mi carro viejo Me lleva a donde voy Mi carro viejo Por nada lo doy Así se acorde Yo no sé por qué se quejan Da el humo que la vienta Dicen que es buena idea Si en el humo que yo lo dejo De cuatro puertas os salgan muy bien De cuatro focos uno alumbra bien El cinturón de seguridad La rompidita ni le hace mal Mi carro viejo Me lleva a donde voy Mi carro viejo Por nada lo doy No hay baile que falte Le gusta bailar Que no como los bailes La reman de verdad Hacen unas colas Que vienen y van Y bailando a todas Nos motiva el mal Muy bien arregladas Quedan al fiestón Y con mi espaldas Son la tentación Bailando con pacián De alegría y sabor Ay por Dios que guapas Que bonitas son Son encantadoras Las chicas cumbieras Algo seductoras Las chicas cumbieras Son ambientadoras Las chicas cumbieras Y bien bailadoras Las chicas cumbieras Todos quieren bailar Todos quieren bailar con ellas Porque bailan a todo hogar Son tan sexys Y son tan bellas Que nos ayudan a corear Ay chicas cumbieras Ay chicas cumbieras Muy bien arregladas Que ganan fiestón Y con mi espaldas Son la tentación Bailando con pacián De alegría y sabor Ay por Dios que guapas Que bonitas son Son encantadoras Las chicas cumbieras Algo seductoras Las chicas cumbieras Son ambientadoras Las chicas cumbieras Y bien bailadoras Las chicas cumbieras Todos quieren bailar con ellas Porque bailan a todo hogar Son tan sexys Y son tan bellas Que nos ayudan Ay primo naño Quiero amanecer Con la guitarra cantando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer Vaya por Chapala Quiero amanecer Con mis amigos bailando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Pero no trabajando Quiero amanecer 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 bailando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Con mis amigas bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Pero no trabajando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Ya está tocando en el barrio Súbele un poquito más Te gusta cuando te me acercas despacio Nuevo lo que tú me das Te gusta ver mover así tus caderas Súbele un poquito más Al ritmo que me sabe azúcar morena Súbele un poquito más Súbele para sentir este ritmo Súbele para bailar Súbele para bailar mamacita Súbele un poquito más Súbele que ya se puso caliente Súbele para bailar mamacita A ese ritmo que le gusta a mi gente Súbele un poquito más Damas y caballeros Con ustedes El Gato Negro Rubén Ramos Súbele La música ya está tocando en el barrio Súbele un poquito más Me gusta cuando te me acercas despacio Nuevo lo que tú me das Me gusta ver mover así tus caderas Súbele un poquito más Al ritmo que me sabe azúcar morena Súbele un poquito más Súbele para sentir este ritmo Súbele para bailar mamacita Súbele un poquito más Súbele que ya se puso caliente Súbele para bailar mamacita A este ritmo que le gusta a mi gente Súbele un poquito más Súbele para bailar mamacita Súbele para sentir este ritmo Súbele un poquito más Súbele que ya se puso caliente Súbele para bailar mamacita A este ritmo que le gusta a mi gente Súbele un poquito más No, 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 nada, no, no, no Gracias por ver el video.